Mucha atención señores, cuando una persona es residente, se naturaliza, se hace ciudadano de los Estados Unidos, ya sometió la petición a su esposa y a sus hijastros, su esposa tiene dos hijos, automáticamente usted se haga ciudadano, sus hijastros quedan fuera de la petición, debe someterle petición de una vez a esos hijastros o a esos hijos, porque ya automáticamente quedaron fuera. Ventaja de hacerse ciudadano, que usted se economiza más de la mitad del tiempo, una petición residente ahora mismo está durando de 4 a 5 años, como ciudadano 20 meses, estamos hablando que se economiza más del 50% del tiempo, esa es la ventaja. La desventaja es que sus hijos sometidos en esa misma petición arrastrado por su esposa o sus hijastros se quedan fuera del caso, pero mi recomendación es que sí, hágase ciudadano y someta la petición entonces a sus hijastros o a sus hijos para que la petición de su esposo o esposa no dure tanto tiempo. Saludos, buenas. Sí, buenas noches.